Lo que hoy día vamos a presentar durante el día, ¿cierto? Es precisamente que ustedes puedan abrir la mente a entender que esto es una práctica que nosotros no hemos intentado. Sino que nosotros lo estamos haciendo porque vemos en la necesidad de que ya aquí, con más de 20 años de existencia, la cultura hip-hop en Chile, pensamos aún que nosotros, o sea, nosotros pensamos aún que el hip-hop no ha logrado consolidarse como cultura todavía. O sea, para nosotros la cultura hip-hop existen cultores, pero en su totalidad aún todavía hay una visión de mercado. Es decir, muchos piensan que ser hip-hop es ser un artista y que éste tenga fans. Esa relación artista-fans no es algo que tenga que ver con ninguna cultura. Yo nunca he sabido, aunque lamentablemente éste sí existe, pero no debe existir. Existe la cultura mapuche, la lucha y la reivindicación mapuche, pero también existen fans de los mapuches. Y ser fans no es lo mismo que ser parte de la cultura. El hip-hop no necesita fans, el hip-hop necesita cultores. ¿Qué es lo que te hace así ser cultor? Primero, poseedor de conocimiento, saber. Si alguien viene y me pregunta, oye, bacán, me gusta cómo bailar, ¿cómo se llama eso? Ah, perfecto, ¿y quiénes empezaron esto? Oye, no sé, entonces no sé hip-hop. Oye, ¿y quién fue? Ah, ustedes que son freestylers, ah, que hablan de esto de la estructura y las 16 barras. ¿Quién fue el que inventó las 16 barras? Nadie sabe. Entonces, un cultor real que diga así, Rahim, del año 90, fue la primera persona que empezó a escribir lo que vivía llamando la estructura de Rahim. Una persona que todavía está viva y todavía saca de ti. Spy fue el primer loco que empezó a bailar en el suelo. Existían, no sé, los Mega Twins que empezaron a bailar en Rocky Dance. Después apareció Rocksteady Junior City Rangers. Hay cosas importantes de la cultura. Una cultura para que exista, como cualquier cultura, debe tener ciertos hechos. Esos hechos, en inglés se dice The Facts. Además, en lo que a nosotros nos dicen sí, la cultura hip-hop es algo que existe. ¿Qué es un hecho? De que yo puedo ir a un mapa y decir, mira, aquí en Nueva York, Estados Unidos, en el Bronx, en este lugar, ahí nació el hip-hop. Es un hecho. ¿Y por qué es un hecho? Ah, porque ahí en el 11 de agosto de 1973, la avenida Cheyenne, en el edificio 1520, Pulger, hizo una fiesta para su hermana Pérez. O sea, ahí realmente uno empieza a decir, soy poseedor de un mapa. Imagínense hablar con un mapuche. Oiga, Penny. ¿Es bueno, me parece Penny? No, Penny, dígame, hola, no, porque no sé hablar de Macosunbu. Ah, ven, no van a saber Macosunbu, si usted sabe que ese es Penny. O sea, va a ir caso a lo mismo. En la edad de nosotros, chiquillos, para Universal Segurations en Chile, que también trabajamos con la mentalidad y mucha de la información que también entrega el templo del hip-hop, lo que nosotros queremos generar aquí no es hacer creer que nosotros tenemos la verdad. Tampoco queremos hacer creer que nosotros queremos que toda la gente hip-hop nos siga a nosotros y nosotros vamos adelante y todo nos siga. Lo que nosotros queremos hacer es que cada una de las personas que estén dentro del hip-hop, primero ellos se reconozcan dentro de una cultura y ellos reconozcan que esta cultura no es algo que nació aquí, sino que desde el momento en que nació y salió al mundo, ya existía. Su filosofía ya existía. Sus parámetros ya existían. Nosotros somos una cultura joven. El hip-hop tiene 43 años de existencia. Y lo más bacán que tenemos nosotros es que tenemos a todos nuestros ancestros vivos. Tenemos a Bambata vivo, a Kierers One, a Master Flash, a Gwisa Teodoro, que inventó el scratch. Tenemos a toda la gente de todas las ramas que nosotros conocemos. Donnie Fresh, que fue el que incorporó el hip-hop. O sea, todo lo que nosotros hoy día hablamos por ramas artísticas dentro del hip-hop, y no artísticas dentro del hip-hop, todos sus pioneros están vivos. Eso quiere decir que somos una cultura con una ancestralidad viva. ¿Y eso qué significa? Que yo no le puedo ir a preguntar a Wikipedia, tengo que preguntarle a Bambata. Y yo no tengo que ir a preguntarle a un serdo profesor de hip-hop, yo tengo que preguntarle a los que realmente son profesores de hip-hop, que estén ligados a estas instituciones, o la Sur-Unihsha, o el Templo de Hip-hop. Porque ahí es donde están las fuentes reales de conocimiento de lo que hoy día llamamos hip-hop. Le queremos dar la bienvenida a este viaje, que muy pocos están practicando hoy en día en Chile, y es la práctica del quinto elemento, el conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos de nuestra propia cultura como hip-hop, vamos a entender también la historia nuestra como chilenos y como mestizos, como latinoamericanos, como seres humanos. O sea, un día vienen de otro lado, ahora que saben cuál es la diferencia. Entonces, esta invitación es para que ustedes se investiguen, para que si ustedes quedan, se acerquen a nosotros, estén pendientes de donde vean este logo, o el logo de la Escuela Cultura Hip-hop, reconozcan que es un espacio para el estudio de la cultura. Donde todas las fuentes son fidedignas, y donde yo les aseguro que nadie, absolutamente nadie, se va a truquear con algo. Porque hoy día estamos viviendo la revolución de la información. Cualquiera de ustedes puede ir a la fuente y preguntar. ¿Ya? Yo siempre digo eso en los talleres, no me crean nada, después ustedes corroboran. ¿Ya? Nos voy a dejar con el primer foro que tenemos hoy día, preparado por nuestro hermano Aceptijo, que es un grafitero y trabajador social hace muchos años. Trabajó en Planeta Rojo muchos años, en varios colectivos, en San Bernardo. Soy una de las personas que trabajaba con él muchos años, y me reconozco que él ha sido alguien que realmente estaba metido en la cultura. Así que hoy día los dejo como parte de la Università Sociale. Vamos a ver. Gracias.